¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy. Y como podrán estar viendo, Fabrizio Romano reporta que aparentemente el PSG se ve interesado en vender a Mbappé o renovar. Para el PSG, o más bien dicho Qatar, no es una opción en absoluto que el futbolista se vaya al club de manera libre. Pero públicamente Mbappé ya ha salido a decir que no piensa renovar con el PSG. Desmintiendo informaciones. Esto no significa que el jugador no vaya a renovar, aunque da la sensación de que no lo vaya a hacer. La verdad la situación es muy extraña con Mbappé, ya lo vivimos hace dos años, si no me equivoco, donde el jugador dejó tirado al Real Madrid de una manera bastante miserable, honestamente. Yo creo que el jugador pudo haber avisado de esta decisión unos tres o cuatro meses antes. Pero se esperó hasta el último momento, 24, 48 horas antes de anunciar su renovación, de informarle a Florentino Pérez. Pero bueno, no sé qué pensar de Kylian Mbappé. Igual nunca me quedó totalmente claro por qué se quedó en el PSG. Supongo que por temas de dinero. También se dice mucho que la mamá estaba detrás insistiendo de que no dejara a París. Que lo mejor para él sería quedarse en París. Y no sé, no sé. También hay gente que dice que a las 48 horas Mbappé ya estaba arrepentido. Pero bueno, comentando un poquito lo de Fabrizio Romano, pues parece ser que el Paris Saint-Germain, si no ve claro la posibilidad de que se pueda renovar a Mbappé, van a buscar su salida este verano. Se ha mencionado equipos como Manchester United. Obviamente el Real Madrid no hay ni qué mencionarlo. Pero no creo que el Manchester City sea una opción. Viendo que los dueños del City son como rivales políticos de los dueños del Paris Saint-Germain. No sé si habrá alguna otra posibilidad, según yo no. Bueno, una vez Mbappé dijo que le gustaría jugar en el Milan. No sé qué tan posible sea esto. Yo lo descarto bastante. Viendo que también parece ser que a Maldini... No creo que fue Maldini. No me acuerdo quién echaron del Milan. Porque nada más le estaban permitiendo gastar 50 millones por temporada. Que también es una barbaridad. Siendo el Milan, pues... A ver, entiendo un poquito el por qué se hace. Y entiendo un poquito la filosofía de no gastar mucho dinero e intentar hacer fichaques inteligentes. Pero también 50 millones por temporada es muy poco dinero. Demasiado poco. Yo creo que hasta un Sevilla día lo dice gasta más por temporada. Pero bueno, este... Ok, perdón. Los vecinos, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, si tuviera que hacer una pequeña predicción de lo que va a pasar con esas informaciones. Por lo que he estado viendo en el chiringuito de Giuseppe Droll. Lo que viste Fabrizio Romano. Lo que he estado viendo en los periódicos franceses como El Equipe. Hay uno que se llama el Paris Saint, no sé. Pero sobre todo revisa el Equipe. Creo que es el mejorcito de Francia. Tiene pinta. Tiene pinta. Porque también da la impresión de que parece ser que Florentino no va a ir por Hurricane. Porque ya tiene el sí de Mbappé. Y que va a apostar todo por Mbappé la próxima temporada. Así que Mbappé llegaría gratis en 2024. Que esto es otra cosa muy extraña. Que a mí, yo creo que los clubes lo deberían de gestionar mejor. El Paris Saint Germain renovó a Mbappé hasta 2024. Con una opción de renovación a 2025. Pero lo que no me gustó mucho es que en la presentación de la renovación de Mbappé. En la camiseta dijera 2025. Entonces queda un poco feo. Ver que cuando lo renovaste decía, renova hasta 2025. Pero la realidad es que realmente es hasta 2024. Y queda un poco cutre también. También tengo que decir que no sería lo más inteligente por parte de Florentino Pérez. ¿Cómo se dice? Apostar todo por Mbappé. O sea, yo sé que es posiblemente uno de los cinco mejores jugadores del mundo a día de hoy. No me parece que esté en el top 3 a día de hoy. Pero sí me parece uno de los cinco mejores. En un buen estado físico es probablemente el mejor jugador del mundo. Es el jugador más determinante. Ya tiene un mundial en sus espaldas. Ya tiene dos finales de mundiales. Es la superestrella de un equipo y en el Real Madrid probablemente mejor rodeado. Y con un mucho mejor proyecto deportivo. Tengo la sensación de que Mbappé podría entrar perfectamente en un top 5 histórico, top 7. Si es que no pasa nada raro. O sea, suponiendo que no se lesiona mucho. O se mente en problemas extradeportivos. Creo que perfectamente podría entrar en un top 5, top 7. Porque tiene el potencial. Tiene cualidades de Ronaldo Nazario. Pero con un físico pródigo de Cristiano Ronaldo. El único problema es algo que criticaba de Neymar hace unos días. Que yo creo que Neymar pudo haber sido el mejor futbolista de la historia. Si no le gustara tanto el dinero. Y creo que Mbappé es un caso muy similar. Ya hemos visto cómo se ha comportado con su selección por temas económicos. Ya vimos cómo fue capaz de reírse de Florentino Pérez en las últimas horas. Para poder sacar un contrato mucho más inflado en el Paris Saint Germain. Vemos que es una persona que lo motiva demasiado el dinero. Y está bien. La verdad es que te gusta el dinero. Y que le des preferencia a las oportunidades económicas. Me parecen muy bien. Pero cuando es tu... Cuando es tu prioridad en absoluto. Muchas veces te olvidas de tu felicidad. Y de la comodidad de poder conseguir mejores cosas. Entonces... Yo sí creo que esto le puede perjudicar al futbolista. De hecho, si me dijeran. Oye, Mbappé va a estar jugando en el Paris Saint Germain hasta los 40 años. Yo no descartaría la posibilidad de que Mbappé levante una Champions o dos en el Paris Saint Germain. La verdad es que tarde o temprano le va a caer una. La verdad es que veo más posibilidades de que el Paris Saint Germain levante una Champions. Cuando se vaya Messi y Neymar le traigan un Giroud. Le traigan cosas que beneficien colectivamente y no le aporten demasiado bagaje al equipo. La verdad es que fracasaron los Galácticos. La verdad es que cuando el City ha fichado a lo loco empezó a fracasar aún más. La verdad es que el Paris Saint Germain era un equipo mucho más regular y más competitivo con Zlatan y Cavani. Que con Messi, Neymar y Mbappé. A ver, en el FIFA, pues obviamente PSG es mejor. Pero en la vida real era un equipo mucho más peligroso Cavani y Zlatan. No porque ellos fueran mejores que ellos, sino porque el equipo estaba estructurado más organizado. Ya lo he dicho muchas veces, pero creo que la organización en los equipos, la administración de lo que se tiene que hacer en el campo de juego, es clave. Sin importar qué nombre tengas. Si tu equipo está mejor ordenado, tus probabilidades son mejores sin importar los nombres en el campo. A ver, es importante tener un buen jugador. No estoy diciendo que no, pero creo que también tener orden en un equipo es casi igual de importante. Pero bueno, entonces yo creo que igual si Mbappé levantara en su carrera dos champions siendo jugador del Paris Saint Germain, probablemente va a ganar un segundo mundial. No sé si va a ser capaz de levantar un tercer mundial, porque si nos ponemos a pensar, su siguiente mundial va a ser con unos 28 años, luego va a tener otro con 32. En teoría tiene muy buenas posibilidades de levantar tres mundiales. Tiene buenas posibilidades, pero a ver, dos mundiales, levantar uno o dos champions con el Paris Saint Germain, uno de los máximos goleadores de la historia probablemente, yo creo que en unos 3-4 años lo vamos a ver en el top 20 de máximos goleadores de la historia, a lo mejor antes, no lo sé. Pero la verdad es que usar la camisa blanca o quizás usar la camisa del Manchester United o usar la camisa del Barcelona, que esto es un poquito más complicado, la verdad no lo veo muy posible. Y de hecho tengo que decirlo, si existiera la posibilidad de que el Barça fiche a Mbappé gratis la próxima temporada, no lo hagas, no lo hagas, porque yo no sé qué verga se está pasando económicamente en el Barça, pero por Dios, o sea, ya supuestamente ya no tienes la ficha de Jordi Alba, ya no tienes la ficha de Busquets, ya no tienes la ficha de Piqué, ya no tienes la ficha de Messi, ya no tienes muchas fichas, según la única, las únicas dos fichas caras son Lewandowski y Frenkie de Jong. Frenkie de Jong creo que anda en los 21 y Lewandowski como en los 15. Y aún así hay problemas salariales en el Barça. Yo no estoy entendiendo si es una acumulación de salario, pero lo mejor es no tener a nadie caro, ir con un perfil medianamente bajo, competir medianamente normal, ganar la liga, no pasa nada si en los próximos 5 años no ganas una Champions, la verdad el club no está como para esas cosas, porque yo no estoy entendiendo nada, me encantaría poder que se hiciera público qué tiene que pasar en el Barça para que ya no haya problemas para describir jugadores. Pero bueno, eso ya es para otro video, otro tema, pero bueno, creo que sería todo por el video del día de hoy. Me encantaría leer en los comentarios qué opinan de la posibilidad de que Kylian Mbappé pueda llegar a jugar en el Real Madrid. Y no olviden dejar su like, suscribirse, si quieren que haga alguna reacción o que hable de algún tema. Yo con mucho gusto siempre leo todos los comentarios. No a veces el mismo día que subo el video, pero después de 2, 3 días, reviso. Y bueno amigos de todos, me encantaría... Nada, sería todo por el video del día de hoy. Bye, bye.